Así que continuamos con The Legend of Zelda de Miniscap Randomizer ¿De qué va el Randomizer? os preguntaréis Pues de irto perdido buscando objetos para poder completar la run Lo hemos puesto en dificultad excesiva porque parece ser que hemos colado la llave de los templos en cofres Y te puede tocar aleatoriamente, así que... Quitando esa pequeña putada vamos a continuar Que por cierto, ya me he acordado de que el bastón este se puede usar en los agujeros esos Y se puede hacer saltos, vale Aquí no es donde yo quería entrar Había una sala con... Con tres cofres, ¿no? Y por descarte tiene que ser esta Ah, no se puede entrar Al menos por ahora, vale Nos dejamos un montón de cofres aquí Y es porque no teníamos el bastón este Así que podemos menguar ahora Y antes no podíamos ¿Con qué objetivo menguamos por aquí? No lo sé, Rick Juraría que hay que ir por arriba ¿Y cómo se sube por arriba? No lo sé Eso es lo malo, que no me acuerdo de una mierda Pero bueno, lo vamos a conseguir No os preocupéis Esto Pudiera ser Sí Y si no, se sale por el otro lado Que acabo de ver El agujerito Ahí está Vale, ¿será por aquí? Vale, por aquí había cofres Quiere caberlos O sea, ya he venido aquí a por cofres Y si no los hay ahí, los hay aquí Así de fácil Vale, por ahí nada Aquí hay un cofre Lozo de corazón Me sirve Pero como que debería haber más cosas A ver, ¿esto dónde lleva? Hostia, nos lleva aquí ¿Y aquí qué hacemos? Aquí tiene que haber más cofres No me jodáis O sea, no puede ser que solo haya uno Me he tenido que saltar varios Es que no, no hay Es lo triste Alguno de estos minis da algo Ah, hay que empujar la vela Podría ser Vale, ¿esto dónde lleva? Al principio Bueno Vamos a salir por aquí A ver qué hay Ah, bueno, que hay minis Y no dan nada Los perros Bueno, pues por aquí yo creo que ya Está todo mirado Y ahora sí, vamos a ir a la aventura ¿Qué aventura? Os preguntaréis Podríamos ir por el lago Ilia Vale, en estas casas No No he ido Vale, me haría chiquito Saldría para afuera ¿Y saliendo para afuera qué? Ah, podría subir por aquí Vale, vale Entonces sí A ver, ¿entras o qué, Link? Eh, no Y ahora nos come el perro, eh Poca broma Por cierto, tenemos las aletas Lo cual ayuda un montón A la hora de nadar Por aquí ya estuvimos Qué mierda Entonces no me sirve de nada Hacerme chiquito por aquí No se puede entrar en estas casas por detrás Eh, hay un minis aquí Bueno, pues entramos aquí Eh, pollitos No es como Hay pollitos pero nos revientan Vale, vale Enchiendo Bueno, bueno Ya vale, ¿no? Pues te putz Vale, pues por aquí nada más Nos han quitado Nos han quitado un montón de vida Esos perros Vale Nos piramos de aquí ¿De dónde? I don't know, Rick Pero a dar uso al bastón este Seguramente ¿Por dónde se iba al rancho Lon Lon? Porque en el rancho Lon Lon Se podía usar mucho este bastón La verdad Granja Lon Lon A ver, chequeate esta Aquí ¿Veis estos agujeros? Lo tengas así Y te deja pasar Con el saltiño Vale, aquí no sé si hemos estado ya Creo que no Me acordaría Vale, otro man de estos A ver, ¿qué nos enseña? Cinco rupias Bueno Menos de una piedra, ¿no? Eh, tremendo de aire Eso para qué servía Anillo de escalada Ah, vale Con esto Se podía escalar en el monte De los Goron Bueno, Goron Ya me entendéis Eh, que me roba rupias Pero bueno Bicho del infierno Vale, no era que Con esta Con esta espada Podíamos romper piedras Trozo de corazón Llave No sé de dónde Y una trampa Vale, pues ya tenemos Una llave La medida esa Para escalar Que no os va a hacer falta Quería ir hoy ahí La verdad Hostias Hostia era del El Wind Waker ¿No? Contenedor de corazón Si que flipas Sobre las nubes Vale, esto había que darle Con el boomerang ¿No? Ahí lo llevas Hashtag Y apuestas a mirar No hay más Cofres aquí No tiene pinta ¿No? Vale Pues ahora sí que sí Deberíamos volver A donde estuvimos En el episodio anterior Y escalar Aquella montaña Bueno, aquí hay un cofre Con cinco bombis Aunque por otro lado También me gustaría Investigar más Esta zona Porque ya que he recordado El tema del bastón Y que se puede hacer saltos Nos abre muchas posibilidades Por ejemplo Esta de aquí Aquí no hicimos La del salto ¿No? Bueno, bueno, bueno A ver, primero me voy a hacer chiquito Y aquí que hay El tremendo de cofre Libro ilustrado De los animales ¿Eso para qué sirve? Bueno, dos ítems nuevos De los cuales No tengo ni puta idea Para qué sirve Por eso No quiero subir Al link Between worlds Porque ya he visto Que se puede randomizar Pero creo que no No se puede cambiar El color a las túnicas Ni nada Entonces Un poco verde Pero que sepáis Que por poder se puede No lo ha subido nadie En castellano Pero hay algún Celdero De la Comunidad Anglo-Sajona Que ya lo ha hecho Pero basta que llega esto Para que algún viewer Diga Ah, pues yo lo voy a subir Y yo sí que me sé Ese juego al 100% Primero hay que pasárselo Normal Y nos lo pasaremos Aquí en Switch No sé si lo subo En algún momento A A YouTube Pero sí que hay que pasárselo Previamente Para luego traer el rando Vale, por aquí No me la quiero jugar mucho Porque no me sé el camino Igual estoy bajando demasiado A ver, yo voy a hacer El salto de fe No Era todo el rato Para cruzar el El lago este Sin más Y esto no lleva Al lago Ilia En el lago Ilia Se podían hacer cosas Vale Bosque minis Intentando recordar Por dónde sería la movida Por aquí Vale La casita de la bruja La bruja nos daba cosas ¿No? Bueno Pues ahí te la quedas Vale Pero aquí no hay algún Secretiño No tiene pinta Nos hemos ido a la bruja La bruja Que nos ha intentado Timar By the way Aquí entramos Seguramente sí ¿No? El cofre abierto Entonces he entrado Vale Pues nos vamos a ir A la montaña de la muerte Igual no se llama así En este juego Y en la montaña De Paco El verdurero Pero ya me entendéis Vale Quisiera ir por ahí arriba Ah claro Pero estoy atrapado Vale Quita Bicho Se mola chirimoya Del tiempo Esto y ya está Se que nos han quedado Saltos por mirar Y por aquí Habrá un montón de sitios Donde pueda ir Pero por ejemplo Hay que ir chiquito Por ahí Mucha cosa Vale Por aquí Ostras Que putada Por ahí No ha ido nunca Para poder empujar Esa piedra Vale La espada esta Creo que no funciona Porque tiene que ser La roja Que sería la tercera Hay cuatro espadas Y para conseguir Los tres clones Necesitan las cuatro espadas Creo que la primera Era verde Luego le sería La roja Luego un azul Que parecía la espada maestra Pero no lo es Y luego Hay don't know Rick Vale Por aquí no sube Necesitamos La cosa esa de saltar ¿No? Las alas Vale Era por aquí Todo el rato Vale Ya podríamos Escalar por aquí Pero lo que no sé Pero lo que no sé Si hay más pared Por aquí Es que podríamos hacer El primer templo Ya El primer templo Este sería el segundo Por ahí no era abierto También como que conseguimos Varias mejoras de las bombas Pero no nos dan más bombas Que cosita Los dos Ojalá meter un hada En la botella Pero es que no sé Si voy a necesitar Pillar agua Vale O sea Con el anillo ese Podemos escalar Que movida Más afroturca Cuidado Cuidado El mister spammer No puedes conmigo Pero bueno Cuanta vida tiene esta mierda Ah bueno Que era Todo el rato Para pillar dólares Vale Por aquí What Estoy perdido Vale Eso tiene que ser Para abrirlo así Por nariz Efectivamente Es una llave Deirule tenebroso Vale Eso es para el castillo De Kenyon Messi Que más cositas había Esto se puede empujar No verdad Y aquí había que poner otra Que sí No verdad Vale Por aquí Que más había Sobre las nubes Lo que me ha asustado De ver un poquito Es que debajo Es que debajo de un jarrón Salió un ítem importante Lo que fue un jarrón O así En el vídeo que vi Y eso es como que Casualmente te dan bombas Casualmente te dan bombas Vale fácil Y todo esto ¿Para qué? Vale Llegamos aquí Igual Ah Pero como que me he dejado Cosas por aquí ¿No? Sí Me he dejado un montón De cosas A ver No quiero bajar Porque bajar es Descender Y descender es malo Bueno 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 Otra araña De esta Super Saiyan Vale El camino principal Es aquí ¿No? Y ya más esto Y ya está Vale Esto para venir Cuando queramos Y esto ya es El templo Que podemos hacer Un poquito Sí Hay un montón De objetos Que no queremos Ninguno Vale Ya ves Solo tenemos Una Tortugas Esto se le da A la vuelta Así Y fácil Las tortugas Del mayor A la gente Eh Cinco flechas Imagínate Tener un arco Para poder Dispararlas Pero no es El caso Vale Más flechitas Bueno Eso no voy a Pillar nada Porque no Necesitamos Quita Bicho Vale Por aquí What ¿Cuál es El chiste ¿Era aquí En este templo Donde aparecía El moco verde gigante O era En el bosque Minish Vale Ahí teníamos La llave Poca broma Vale Aquí empujando Los jarrones Oh mierda Casualmente Te dan Bombas Let's go Oh dios Aquí hay que matar A todos Para que te salga Un cofre Lo que yo entiendo Toma He ahí Porque no le he pegado Oh dios Ahí lo llevas Ah vale Te hace chiquito En este templo Solo había una llave No Vale Estoy todo perdido Aviso Number one Ojo Quiero pillar esto No puedo Es un contenedor De corazón Vale La idea De este sitio ¿Cuál es? No puedo saltar Hacia abajo Pero por aquí Sí Seguro Efectivamente Así funciona Este videojuego Vale Creo que había Que llevar esto 20 rupias Let's go Apuntando alto Hacia las nubes Quería la aspiradora Esa de De caca Pues te jodes Es una rupia Ya está Solucionado el game Esto que me ha solucionado El botón ese Oh dios Esto Recuerdo que en el Wind Waker Había jarrones De Con agua Para estas cosas Pero aquí Como que nos comemos Una mierda No Ah Ah bueno Que si te quemas Te quemas del todo No pasa nada Vale Esto imagino Que será Como en el Wind Waker Ya que son Como medio primos Estos juegos 200 rupias Let's go Apuntando alto Vale No quiero ser Gafe Pero juraría Que habría que Cubrir todos Los agujeros Estos Para qué Pues no lo sé Vale Aquí hay que Hacer la de I believe I can fly Ay que llego Llega justo No Si Vale Esto es para arriba Esto No sé Que hace Ah Abrir la puerta No tengo vida Eh Poca broma El corazón Ese me vendría De puta madre Oh Cinco flechas Eso Quien no querría Cinco flechas Eh Vale Pero aquí es donde Hemos venido No No tiene mucho sentido Volver O si Tiene que haber Más sitios O sea Esa incursión No ha servido Para nada Ah bueno Aquí te caes No En plan No me he equivocado De camino Ni nada Ah bueno Ahí se puede poner Una bomba Ah pero bueno No va a ser hoy No Vale O sea Hemos gastado Todo el camino Posible O sea No hay opción A perderse más En este templo Vaya Era tan fácil Como esto Y luego Habría que regresar Y usar la llave No Que yo imagino Que en esa sala Del templo Habría algo guay Y no la puta mierda Que tenemos Vale Esto para volver A ver si Imagino Que habrá que Que cambiar La ruta De las De las vías Así de fácil Por ahí Se podía saltar No Let's go Eh Pasamos de largo Poca broma Que no tengo vida Vale Vale Ah vale Ya he visto Ya he visto He visto la sala Que es la anterior A esta Donde hay que poner Una bombita En la pared Para acceder Al corazón Ese Y corrompia Arrasco Y ahora Que Ah Aquí se puede Poner una bomba No tiene pinta No Fijaros ahora Ahí justo Habrá que andar La pata Si Efectivamente Un corazón Chiquéate esta Fácil Y aquí estaba El corazón Todo el rato Vale La llave del jefe Se puede mirar Si la tengo Falta info Aquí No Diría que no La tengo Bueno Vamos a hacer Lo que se pueda Y ya está Hostias He puesto bombas Ahí Por si acaso Si Malísimo Este juego Bueno Me he curado Eh Un trozo De corazón Pudiera ser Eh Deja una bomba Vale Pensaba Que llevaba Esto La verdad Vale Aquí ¿Qué hay? Anda Mira Vale Esto es llave Normal No tenemos Llave Normal Nos tiramos De aquí Hemos hecho Lo que hemos Podido En este Templo Y Sazge Pero No hemos podido Avanzar Nos falta Otra llave Que estará A saber dónde En algún Rincón Del juego Vale Voy a entrar Aquí Porque sé Que hay cofre En el trayecto Ah No El caso El caso Es que Cuando tengamos Un elemento De los cuatro Que hay En el juego Para modificar La espada Hay que hablar Con los herreros Y este Es uno De ellos No El primero Estaba aquí Abajo Hasta que No tengamos La roja No vamos A poder Hacer El duplicado Del link ¿Veis? Te pide Los elementos Hay que Tener El primero Mínimo Pero bueno Hemos avanzado Un pelín De templo Not bad Vamos a matar A esta rosa Toma Acerro Pero bueno ¿Te mueres o qué? No se le puede Ralentizar O algo Vale Es que Solo dan Rupias ¿Deberían Dar algo Más importante? Pues seguramente Sí Aquí Ya probé ¿No? Joder Con poner Bombas Sin quererlo Joder Aparte eso Que no tenemos Escudo Para Hablar con los Dekus Estos No se le puede Dar con el Bastón No Y al final Me llevo El castañazo Yo Vale No se puede Hacer nada Aquí Porque no Tengo La habilidad De la maldita Espada Entonces ¿Dónde Era lo De Lada Que pillabas El Una bomba Y se lo Tirabas En la cabeza Bueno Al charco Y luego Aparecía En plan Oh Has tirado Una bomba Aquí Tú Sí Que sabes Jugar El video Yogo ¿Será por Aquí A la izquierda O eso Ya lo hicimos Y no dio Resultado Bueno Nos piramos De aquí Por aquí Arriba Aquí Aquí entramos Diría que sí ¿No? ¿O no? Sí Ah vale Que al ver Buceas Y si buceas Puedes Pasar por debajo Del puente No lo he probado No Era demasiado Pensar bien ¿El cofre? ¿Este por qué no lo tengo? Ataque circular Ok ¿Y cómo se apuntan aquí Las spins? Que tendré Alguno más Pero no sabría Deciros Vale Vamos a usar esto Que aquí no más Entrado Vale Con eso Se regenera El puente Fácil ¿Qué es eso De estar buscando Un serrucho Como en el Ocarina Y contratando Un man Para que te lo arregle Nada Nada Ahora Lo malo Que no voy a poder pasar ¿No? Después de puta ¿Cuál sería el chiste? Tirarse por el puente O por aquí Aquí ya está ¿O no? Tiene pinta De que sí Sí Ya hemos estado Necesitamos Necesitamos El candelabro Eso nos soluciona Alguna dungeon Así de gratis Es que ni siquiera Romper jarrones Ahora la cuestión es ¿Por dónde voy? Vale 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 Me podría tirar Por aquí Sí La otra vez No teníamos Las garras Creo que sí Que podría entrar Con las garras O ya entre Tiene pinta De que ya entre Sí No te olvidar No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré ¿Como era el sistema? Ah De ese botón No Vale Pues Sugiero ir al Lago Ilia O al templo de los minis, a ver si puedo hacer algo. Aunque sea pillar un par de cofres. Ah, bueno, podríamos intentar esto de aquí. Eso me quiere curar. Podríamos seguir intentando los viajes de por aquí. Eso que haría, llevarme aquí. Y aquí hay otra. Que solo servía para cruzar el río ese. Aquí llegué a entrar, seguramente sí. Vale, esto no fufa. Let's go. Vale, ahí es donde quería yo ir. Ah, el perrito no quiere hablar. Vale. ¿Quién coño es Aiger? Bueno, aquí hacía falta el tema de saltar. Si no, nos comíamos una bonita piel. A ver, me podría hacer chiquito por aquí. A ver, aquí no sé si llegué a entrar. Seguramente sí. ¡Hombre! Sí. Pues macho, el otro día... ¿Spirruneamos al juego entero o qué? Vale, aquí había un algo, pero ese algo es caca. Y por ahí no se puede saltar. Aquí no llegué a entrar, creo. Me suena que no, por el tema de que por aquí hay un atajo. Y de ser así lo habría activado, ¿no? Efectivamente. Esto me lo quedo, by the way. Sí, enséñame cosas. Ataque con rayo. Vale, pero no me sirve. Bueno, o sea, sí me sirve. A ver. Roll. Das. Es que no sabría poner aquí... ¿Cuál es? Rock. No, rock no. Rock será romper piedras, ¿no? Roll. Peril. Beam. Yo que sé. Whatever. Oh yes. No me aporta nada este ataque, pero bueno. Un ataque más. Vale. Vale, entonces ¿dónde puedo ir? Bueno. Si no puedo completar ni el primer templo. Vamos donde los minis. que eso, ¿dónde era? Aquí abajo del todo. Pero es que también se podría ir por la parte del pantano. ¿Cómo se llegaba al pantano? ¿Desde abajo? Vamos a intentarlo. Debería ser por aquí. Madre mía. Los rayitos. Por aquí, pero igual es por el agua, ¿no? Sí. Sí. Y ahora... Aquí ya estuvimos, ¿no? Sí. No sé si habrá que poner bombas. Vale, este es el chiste. ¿Cómo abro ese atajo? Vale. Por aquí. Aquí ya pillamos esto. ¿Qué? Por aquí sé que hay una cueva muy chula. Y algunas que nos hemos dejado también. Pero bueno. No. Who cares. ¿Os habéis enterado de la conversación? Yo tampoco. Vale. Era aquí todo el rato. No. Está todo bien tapiado. Ah, vale. La única forma de pasar por ahí es con la mierda esta, ¿no? No. No, no. No, no. 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 que por ahí me llama el ir pero como voy no se puede aquí ya hemos subido y había nada más que el botón pues no se, se me gastan las opciones y solo llevamos 41 minutos de todo perdido por aquí subí sí la cascada de tal aquí ya venimos sí por cierto seguramente en la ciudadela no hayamos aprendido el arte del maná que de la espada porque no teníamos espada en su momento esto ya lo hemos hecho al principio del episodio pues nada vuelo llévame a Minislandia un trabino de agua joder estoy asado macho vale el tema de los Minis había una parte donde había tres puertas o tres agujeros donde colarte ¿dónde era eso? por aquí está claro que no está donde lleva en ningún lado antes no podíamos nadar por aquí o sea que tremendo avance si hubiera algo claro es un man de esos de las piedras por cierto como se haciado de las piedras o sea WTF vale ahí pone que tengo una llave llave del bosque llave del bosque de aquí ah pues igual si me interesa hacer el el templo de aquí pero no tengo el la chupadora esa el otro pintaba más sencillo pero no tenemos ni la llave del bos ni una mini llave que nos hace falta vale era por aquí todo el rato todo puede ser el man este puede nadar o sea no sé para qué quiero pillar las hojas ¿dónde estaba el templo? ahora en serio estaba por aquí todo el rato y aquí qué hay un poquito de nada aquí ya entramos y no podíamos hacer la gran cosa efectivamente necesitábamos el candil o algo de eso vale esto ya lo hicimos aquí no teníamos llave pequeña así que ahora sí la tenemos podemos avanzar pero no sube el bordillo en fin esta serie va a durar un montón ya os ha visto por estas cosas let's go a ver aquí deberíamos tener la cosa esa del calenderabro pero como no tenemos usamos el botón vale por ahí detrás cabía nada no vamos a poder avanzar por el tema de que no tenemos llave aquí hacía falta el chupop pero ese oh dios y no lo tenemos porque ahí había no sé si un botón o un cofre ahí en el medio pero bueno hemos venido a buscar cofres ahí era esto no lo empuja o qué madre mía oh dios me he pasado vale cuál es la idea de esto si no hace falta te haces ahí la del nadador y ya está vale esto es para volver y cofre como cojo ah vale que haces que haces vale y todo para 20 rupias impresionante what de repente estaba ahí todo el rato el jarrón si lo he lanzado en fin randomizer vale ahí hay un objeto no muy interesante bueno yo creo que ya no se puede hacer más aquí sin llaves tenemos la llave del jefe pero en fin ah no funciona porque no soy mayor oye ya que estoy por aquí por el bosque me gustaría investigar más porque yo sé que vinimos por aquí pero seguramente nos hacía falta algo y quiero ver por dónde era sería por aquí igual era por ahí o ya llegamos a entrar ahí también es que puede ser si hay que entrar chiquito por aquí what the fuck que creo que lo hice ah bueno que primero hay que podar a ver si así se puede ah no vale pues no sé un camino alternativo entonces comunidad de los minis del bosque lo que no sé es por qué me hago chiquito si lo que quiero es salir volando de aquí pero bueno este es el mismo camino que he hecho antes estamos dando la vuelta a lo tonto efectivamente la vuelta más tonta de la historia entonces ya que nos queda por explorar la ciudadela y poco más vale voy a ir aquí porque sé que había un camino alterno ah bueno pero nos faltaba no sé qué objeto para poder avanzar por ese otro lado que no sé si había que poner aquí una bomba no vale la bomba se ponía ahí ya lo hicimos ah vale era por aquí esto ya sí que me suena más era aquí todo el rato mierda se tiraba una bomba al agua cuál de las llamas vale ahí está la última la última llave que nos pedían o sea que ya podemos completar ese templo porque teníamos la llave del bosque una rupia bueno podemos tanquear que no me sé el camino de esto parece ser camino único vale aquí hay cosas ojo chécate esta anda mira un tarro lo voy a poner aquí oye como que nos falta un anillo de algo donde están los tarros aquí aquí teníamos uno pues pongo dos la verdad es que no ha tocado aquí la gran cosa vale vale esto no sé yo hasta qué punto es buena idea pero vale de repente llueve y todo es sad que ya tenemos una espada buena eso me lo voy a quitar de ahí no quiero malgastar bombas vale esto si estoy mamadísimo no lo puedo empujar debería a ver chécate esta y por aquí no debería haber un teleporte o algo vale esta piedra que sentido tiene no para empezar habrá que llevarla ahí seguramente pues yo de pequeño los puzles de estos de pokemon de usa fuerza los hacía siempre mal aviso y si es una jodiendo hacerlos mal esto lo estoy haciendo al tonto no ah bueno digo se me va a poner ahí en la máquina esa y hacerse chiquito vale lo tenemos ostras esto ya debería guansotear no esta espada bueno ya con la mini escape esta o sea la mini la forest world vaya pero en fase 2 ya empezamos a hacer algo por lo menos los túneles estos de por lo menos los túneles esos donde hay una piedra que solo puedes empujar si te haces clones ya quedan ahí como easy sabemos venir a por la espada nada más bueno y la llave del boss no la llave del boss no la llave del que nos faltaba de aquí vaya yo lo que sé es que había un gorón su puta madre el mazo de tocho aquí pero no recuerdo yo ahora como se llegaba ese man es el que te le llevabas unas piedras o no se que las masticaba y de ahí salía tu escudo espejo pero había que pagarle claro o algo así no recuerdo bien el candelabro eso sí que no soluciona parte del juego ahora bien como llevo ahí como putas llego ahí no se llega nadie la verdad tiene que ser una sala cercana esta hombre está por aquí era por aquí todo el rato vale tenemos el objeto importante nos faltaría lo de saltar la chupadora esa vamos a ir al templo ahora bueno dos templos podríamos hacer ahora creo porque uno tenemos la llave y el otro creo que se necesitaba el candelabro nada más oye por donde entrado así como pregunta aleatoria esto se hace así ¿no? oh mierda bueno pero nos deja aquí ¿no? en el templo ah que noob te estás curando si hijo si no me matan la llave del jefe la tengo creo que no ¿dónde salía lo del mapa? creo que ni la tengo la que tengo la del templo del bosque pero bueno si podemos hacer un poquito más aquí ah no todavía no se podía primero hay que hacer lo de pasar por ahí y luego ya si eso se cambiaba la vía vale pero aquí no había peligro el peligro es al volver porque al volver tenías que ser grande ya entonces es cuando se activan las trampas estas ¿veis? aquí tienes que tanquear sí o sí o sea no hay opción al no hit a no ser que tengas escudo creo ¿tenemos escudo? no pues ya está vale ahora sí ah vale esto ya entiendo cómo va es la misma que en el Wind Waker no había pillado esto oh dios oh dios vale igual hay mucha fuerza pero mierda así más fácil ¿no? vale la idea ahora es empujar esto ostras ¿qué me has pasado tú? vale y si es que vale aquí hay una cosa ¿cómo pillo eso? no puedo pillarlo ah bueno sí puedo pero haciendo un salto por allí una rupia ¿no es como? como que por aquí ¿no? el salto sobre las nubes vale esto era para ir al boss pero creo que no tenemos ese derecho bueno al menos lo dejamos activado oh mierda vale hay un cofre que quiero pillar imagino que ese es el cofre donde estaría la llave del boss digo yo a ver ahí y aquí ¿cómo se salta? necesito las alas sí o sí imagino que sí mierda 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 bueno poquito en poco a ver vale luego ahí es donde se empezaba a volar que poca broma con los templitos estos vale por ahí no sé no sé que habrá algo habrá si no no estaría eso ahí como es obvio 500 rupias let's go vale y aquí es camino único todo el rato ay dios vale es por allí ah vale por suerte tiene el impulso ese falso de perspectiva Game Boy ahora viene lo complicado que es esto de aquí ah vale vale en serio estoy harto de las rupias entiendo que no hay mucha variedad de objetos pero yo que sé unas flechas esto está siendo complicado vale cuál es el objetivo aquí vale ir allí puede ser pero aquí no hay vientillo todo ahí como que impulsos de más pero es necesario castillo tenebroso el mapa bueno dividirte con más rapidez fast puede ser que no sé creo que tenemos alguno más pero hay no break vale no tenemos la llave de esto la que tenemos es la del primer boss la del primer templo de los minis bueno será encontrar la llave y hacer el boss vaya o sea no tiene más pero es que mientras tanto ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? quiero ir donde el gorón ese lo que no sé es si se accedía por aquí o es más para abajo aquí nos saltamos parte by the way de hecho diría que aquí hay que poner bomba pero ya veis que no bueno va a tener ¿dónde estaba el caminito ese que he hecho referencia al principio diciendo que había que usar la espada con la multiplicación ¿por qué no poder acceder ahí? bueno who cares aquí abajo hay algo uy que si hay algo pero hay que hacer ese link chiquito a ver no se puede pasar por el agua toma huevo vale era aquí donde estaba el conflicto efectivamente aquí era oh mierda vale también podemos activar el botón doble ese que hemos visto antes pero ¿dónde lo hemos visto? esa es la pregunta ¿te acuerdas? yo no me acuerdo ataque pegaso y te ataca con un vaso yo quise ah long split que no me lo sé en inglés pavo que no me rayes a ver ahora cerrar el juego por tonto y cerrar el chat por tonto vale ya está ah hay mucha cosa hay aquí ¿no? sí 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 el bonito arco y la seta esta seta despertador y el puzco del bosque vale aquí a ver cómo lo pones aquí en plan toma que ahí aún así faltan llaves vale qué más arco de los vientos aquí yo creo que vamos a dejar las cosas o sea para qué quiero los dineros lo que interesaría es primero una bolsa llena de una bolsa grande de de para meter rupias vaya aquí no hay nadie who cares aquí no había como un montón de de caracolas vale aquí lo que quiero hacer es reparar el esto porque si no pasa lo que pasa bueno aquí llave llave del cementerio ¿cuál es esta? ¿esta o esta? mierda otra vez ha pasado lo mismo vale esa luego nos la roban que lo sepáis así como dato vale aquí había que tener el vale lo tenemos saco de bombas grande merci a 20 rupias veis esto hacía falta lo único malo es eso que podemos quemar todo el maldito bosque aquí era donde no había nadie ¿no? ah bueno ya lo hemos pillado ¿y por aquí ¿y por aquí? ¿y por aquí what? esto es donde quería venir yo antes vale tenemos este sitio ¿qué más hay por aquí? aquí no sería el sitio como que perfecto para poner una piedra esa de teletransporte pero bueno pero bueno who cares ah bueno que esto no es agua tú aquí hay que tener la mierda esa de saltar sí aquí te hundes como un bobo ah era con las con las botas pudiera ser sí efectivamente y vosotros diciendo que no vale y te puedes meter siendo chiquito esto lo empujamos tenemos el arco ya o sea que cero problema en arco de los vientos esto igual sí que habría que apuntarlo pero vamos a ver esto es importante que sí esto no se puede empujar ni hacer nada algo se podía hacer aquí lo que pasa es que no recuerdo había que activar alguna dungeon o algo antes no lo sé vamos a hostia que tenemos 70 flechas por si fueran pocas jajaja y yo me cuelo por aquí y esto que me soluciona literalmente nada bueno si no tenemos la la vaina esa para las aletas así que soluciona eso es verdad vale ahí se puede hacer chiquito uno esto se puede empujar y otro arte que seguramente no sea un arte o sea que si no tengo siete pergaminos este man nada el cofre vale aquí es importante hacerse chiquito hay mucha mucha cueva para link chiquito vaya aquí seguimos sin el maldito escudo y nos comemos una poronga con los de cubo joder las serpientes mamadísimas que solo dan rupias es que no me interesa no quiero ni ni pegarme con ellas a ver la ramping tal mejor ahora pues es verdad vale aquí que se puede conseguir 20 rupias let's go why not oh dios vale aquí doble cueva enséñame enséñame esto cada inferior esto como sería así no lo sé que tampoco me fío de si me dan los ataques esos o no bien esto que no se puede empujar lateralmente esa llave de algún templo ojalá sea de los minis o no todo lo típico que solo tendrá una forma de de hacerse porque solo una de estas va a ser que se mueva lateralmente esta por ejemplo no se mueve veis era esa todo el rato de donde era esa llave no lo sé aquí ya hemos estado vale let's go hay que pillarle el truco al tema ese de de los planeos porque nos pueden llevar a sitios interesantes donde haya cofres vaya que no no es interesante lo que hay aquí me quita el escudo baja lo pilláis no tengo el escudo me interrumpí y cinco flechas no sé pero tenemos poca vida no otra vez no la maldita serpiente del mal vale vamos a investigar por aquí a ver no no son las botas hay como mucho sitio para hacerse chiquito ¿no? o para ir vaya siendo chiquito vamos a empezar de abajo arriba a ver aquí una rupia imagínate un cuarto de corazón sería la leche luego ¿qué pasa? que te encuentras una sala de sala donde te encuentras cinco o seis cuartos de corazón de gratis y es como vale a veces tanto y otras tampoco vale ¿dónde estoy yendo? ¿qué es este sitio? es que como todo es tan parecido pues te puedes hasta pensar que es todo igual pero no es igual o sea ¿cuál es el objetivo de bajar siendo link chiquito? imagino que ninguno ¿esa puerta ha entrado? creo que no pero es que no se puede acceder si no eres link chiquito ¿no? era la gracia claro o sea se entra por aquí ¿veis? ahí a ese cofre quiero ir pero por ahí no se entra ah vale por aquí no puedo avanzar porque no tengo el soplador ese pero por aquí sí que puedo es lo único que nos falta eso y lo de saltar con eso ya podríamos rusear pero no tenemos la llave de los cofres o sea de los cofres de los templos es la putada que por cierto no sé si es obligatorio hacerme los templos imagino que sí porque si no contaría como que la espada no tiene poder ¿no? o algo así vale por ahí está claro que no es yo quería ir por aquí ah pero claro bordillo inmortal bueno entonces la única que nos queda es ir por ahí bueno hay que apartar esta cosa bueno opinión y flechas infinitas suficiente vale espadita en mano mierda con lo que mola disparar rayitos anda mira quedaba otro sitio para ir con link chiquito vale era aquí donde yo quería entrar que bombitas que hay aquí aquí seguramente haya sitio secreto donde poner bombas chiquito 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 el cofre cofre no vale esto de hacer así es un rookie que hay para aparecer detrás eso sí la bastia te la comes veis eso es alto a nivel de celda 20 rupias en serio todo esto ha sido para 20 rupias todo no parece que haya mucha más cosa por aquí debería intentar hacerme chiquito otra vez para pasar por la hojita esa y llegar hasta aquí igual si no pero donde está la vaina esa estaba aquí todo el rato voy a intentar pero por el que dirás por cierto nos han dado ya la llave del vos del templo del fuego o me he fumado 7 aquí no ha entrado antes porque hay 5 flechas vale aquí te va poniendo las llaves que tengo pero no pone que tenga la de la de aquí me ponía que tengo el mapa tal aquí tiene y tengo la llave de tal y una llave chiquitita y de aquí también tengo la la llave de tal pero como se llegaba al templo de aquí de hecho no me suena ni que hubiese tiempo templo en 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 me lo voy a ir por arriba a lo autista tipo es camino único y a mí no me la das nintendo cabrones que yo sé que es por aquí nintendo no me la guíes era por aquí nintendo te lo dije me llamó tomado por cierto hay otro boomerang que no sé qué utilidad tendrá era por aquí todo el rato pero aquí ya ha estado aquí ya ha estado double utf vaya hombre aquí ya hemos entrado ahí no 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 rake looks false every time looks false vale me piro de aquí y quiero ir donde los minis no ah bueno pero nos faltaba para qué vamos a luchar contra el boss si no tenemos la chupocteadora esa vale pues vamos al otro plan B lago ilia ¿dónde es el lago ilia? aquí podría poner algún tipo de información en el supondré que es esto vale si era vale mi pregunta es así la idea de que me serviría ah vale aquí había hay que acordarse de eso que buceando también había cosas fuck my asshole bitch vale 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 al final no he entrado al templo yo lo que quiero es entrar ahí se llega nadando vale aquí ya entramos vale aquí ya entramos ni me voy a molestar en intentar comprobarlo porque sé que sí aquí el único objeto que te pedían así importante era esto no sé tengo la llave del jefe tengo la llave del jefe tengo la llave del jefe no verdad sería ya mucha casualidad aquí vendría bien la cosa esa de saltar hay jarrones que se te tiran en la cabeza bueno y espada si no no te puede defender como es obvio esto que hace vale y se cierra se cierra porque tenemos que pasar por aquí no vale matemos a estos pendejos aquí vendría bien la cosa esa de saltar esto ya lo hicimos no si aquí ya vinimos vaya y nos comimos una mierda hay que derretir todos a ver no tiene pinta pues no sé qué hay que hacer habrá que poner alguna bomba por ahí no recuerdo veamos este templo era más tocho a ver si haciendo el sabequito o sea no hay más camino que ese de allá arriba entonces para qué quiero yo las dos llaves pregunto pregunto o sea esas dos llaves se tienen que poder usar igual hay que tirar todo por la borda no lo sé o hacer algo aquí o hacer algo aquí ah por cierto ya podemos iluminar ciertas salas y nos dejamos sin iluminar y bueno cosas así que podríamos empezar por esas cosas y el templo este dejarle para más adelante porque no me acuerdo de ni mierdas o sea cuál es el objetivo aquí o sea no hay objetivo así que guardar y guard y nos vamos a la ciudadela en la ciudadela vamos a usar el candelabro ese ahora la pregunta es ¿dónde era? aquí no esta no daba en algo no te da ni los buenos días vale esto era trozo de corazón bueno pues no sé qué más había que iluminar con esto igual donde el man este de la espada rompe rocas si en el episodio anterior ya rompíamos rocas también me apetecería entrar aquí pero no sé cómo se hace vale vale este man igual nos da algo más bueno nos dice que cambiar el rng está feo está feo ok quita perro aquí me puedo hacer chiquito sí vamos a ver qué podemos hacer chiquititos primero entrar aquí opción 1 y con esta opción podemos salir por aquí arriba aquí no es todo aquí no hay más cositas como se hacía para que se caiga el libro el libro este hacía falta que la gente la verdad bueno pues hago así y ya está una fuerza colosal el caso es que de aquí arriba se puede salir por otro lado seguro o sea lo fijo porque había camino por encima de la casa o sea no me jodas wey pero bueno en tal caso me piraré bueno me piraré eso no estoy de seguro ah vale es por aquí veis por la chimenea debería haber algún agujero pero bueno vale como subo las escaleras no puede que turbio que ahora que se puede nadar con link chiquito no me gustaría tirarme por sitios era por aquí arriba todo el rato igual no igual no a ver como sería la movida para tirarse al agua por aquí siendo link chiquito esta casa puede ser no de esta casa puede salir link chiquito no vale como se empujan estos muebles si no se puede agarrar ultra rayada vale en esta estantería no había que dejar el el libro rojo ese ha ido no rica no se si lo llegue a hacer la otra vez también había una cueva en la que había que dar saltitos y no tenía las alas aquí había un cofre que estaba congelado pero no tenía el candelabro arco de los vientos vale me vale 3 kilómetros de pinga algo más había por aquí eso está cerrado a ver que había que había aquí un poquito de nada se hacía así el sabezquito y ya estaría vale pongamos que soy link chiquito como podría hacer para adentrarme por el otro lado aquí necesitamos las las alas esas para saltar y 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 El cementerio Pero como se iba al cementerio Cago en todo Vale, aquí dijimos Que no tengo la llave del boss Esa era la putada Tiene que haber Un punto intermedio Donde cruzar directamente Al cementerio Pero tiene que estar por arriba Vale, esto lo quería hacer antes Y no podíamos No, así no es Ah, que bien Vale Ah, cofres El aumento del agua Vale, ya nos faltaría solo una Una espada de estas Eh, palacio de los vientos Bueno, eso ya me de bueno ¿Veis como la penúltima fase era azul? Sí, esta es la del roll, ¿no? Eso De 50 rupias Era todo Era todo fake No nos ha enseñado nada Vale, aquí se aprendió una buena técnica La técnica de gracias por la espada ¿Veis? Ah, que así parece la llave de espada No, la llave de espada no La espada maestra Siendo azul Por eso digo Si la espada mini Es dorada A par narices Tiene que ser mejor Que la Que la espada maestra, ¿no? Oye, en monta de tus películas Esto es la línea temporal En la que Ganon Ganon Se quedaba tonto Ya para siempre Vale, ¿y esto cómo se Empuja o atrae? Es que seguro que es por ahí Para ir a Ah, ya tú sabes dónde Estoy subiendo por la izquierda Sabiendo que no es por la izquierda Al menos las piedras estas no te tiran Te comes el daño y ya está Au, au Let's go Vale, ¿cómo se subía Donde el gorón? ¿Dónde estaba el pinche gorón? Era por aquí arriba ¿Dónde está el pinche gorón? Yo sé que en el anterior episodio Podíamos romper ya piedras Creo Vale, por aquí no había literalmente nada, ¿no? O sea, pegabas el salto Para pillar lo que sea Y nada más, ¿no? Ah, claro Esto había que empujarlo Siendo varios No No sabía No entiendo ¿Cuál es el puzzle aquí? Ah, vale Que hay que devolverse Y empujar esto Y ahora hacer así Vale Joder Tanta complicación para eso Aquí yo ya estoy con la paranoia De que hay que poner bombas everywhere Pero no es el caso Pero no es el caso Esto Esta espada Ya debería guansotear O sea, aquí ya no hay excusita No, es que Si fuese más fuerte Chica me este salto Como lo sabía Me van a obligar a usar esto O esto O esto No Joder Pero bueno Entonces como rompo aquello Con esto Obvio Vale Y esto de aquí ¿Qué me va a solucionar? Reponer bombitas O sea, aquí si no tengo la cosa esa de saltar No No puedo avanzar Tiene pinta, ¿no? Era con el boomerang todo el rato El boomerang Un buen objeto Que No hemos utilizado Para nada A ver Esto ¿Por qué no lo puedo empujar? Necesito otro anillo Super Poderoso I don't know Rick Looks false Vale Con esto nada Con esto menos Si tenemos aquí todos los anillos del mundo Y más Bueno, pues si no se puede No se puede Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Porque como episodio ha estado bien Casi dos horas No dos horas En verdad Espero que os haya molado Si tenéis alguna sugerencia De qué hacer en el siguiente episodio O de cómo ir al Al maldito Cementerio Pues iremos Si no, pues intentaremos Investigar más Por la parte del pantano Y ya está Porque yo creo que ya hemos hecho casi todo lo posible Al menos que yo recuerde Así que ya sabéis Dejaros ahí un me gusta Cracks Y hasta la próxima Chau 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 Chau